10 años he estado intentando entender por qué los niños y las niñas de Guatemala no pueden cumplir sus sueños o cantar. Y si cantas o haces otra cosa que no sea realmente tu sueño, generalmente puede ser considerado como un acto de privilegio. Entonces te empiezan a criminalizar y empiezan a sectorizar la calidad y las distintas clases de niños y niñas que haya en el país. El rico, el pobre, clase media, colegio privado, escuela pública, el gordo, el bullying y así vamos. Y pasamos años intentando descubrir una forma en donde se dignifique a la persona en su totalidad y estamos mandando por montones a los niños y a las niñas a las escuelas que no necesariamente significa que estén aprendiendo algo, sino solo mandar a un montón de niños y niñas a las escuelas. Entonces del barrio donde yo vine y donde yo crecí, crack, droga y todas esas cosas negativas, que no voy a hablar de eso porque mi función es destruirlo y romper ese ciclo, pero tampoco lo puedo evitar o hacer como que no existiera. Fueron elementos más importantes y las oportunidades más cercanas de la mayoría de mis amigos y mis amigas en ese momento. La chamusca, típica chamusca donde te encontrabas la calle, el punto de encuentro, lo que va a pasar hoy en la plaza, el punto de encuentro, la recuperación de la indignidad, donde nos vemos, nos sentimos, nos abrazamos, la calle, eso. Ahí es el primer elemento donde vos te das cuenta la forma en que querés construir tu mundo, pues, tu casa, tu barrio. Y luego la escuela tendría que ayudarte con las herramientas a perfeccionar o a encontrar el camino para que no fuera tan difícil. Y entonces decidimos, durante este tiempo, empezar a analizar algún proceso que fuera, por ejemplo, tan chilero como cuando dice la Mara, es que a mis weirdos los tengo en el colegio Montessori. Sí, pero ¿cuánto te cuesta? 3.500 quetzales. No, es que a mis weirdos los mandé a Waldorf. Y así, un montón de cuestiones occidentales del norte y del sur y de Guatemala, nada. ¿Qué sistema guatemalteco conocen implementado de educación en Guatemala? ¿Alguien? Pues ya hay uno y se llama la metodología patogiana. Y está en Jocotenango, en el cuarto municipio más chiquito del país, con 47.000 habitantes. Recursos naturales contaminados. Yo por eso venía con mi amigo, veníamos en el carro, yo mira, a la gran verde por allá, verde por allá. Y yo hasta sueño, yo hasta, ¡qué rico! No me voy a dormir acá. Nuestros niños no están creciendo con esa mentalidad de paz y esperanza y las escuelas se les están quitando, se les están limitando. Entonces, tenés el crimen, toda la cuestión negativa, que no voy a abordar mucho. Y estamos nosotros, los ciudadanos, que generalmente tenemos un punto de vista profundo. No, miraos, yo creo, mano, que la situación debe ser esta y esta. Sí, vamos, y se solucionan los problemas inmediatos. Una sentadita, todos tenemos la solución inmediata, ¿cierto? ¿Sí o no? Y todos, no, hombre, es que mira, mano, mira la onda. Es así. Y empieza ahí. Entonces, ya saben la verdad y ya está la solución. ¿Por qué tenemos tantos problemas? Si en teoría ya todos saben cómo hacer las cosas. Entonces, ese tipo de ego de solucionar el problema, cuando no solucionaste nada, sino solo sacaste toda esa cuestión. Y pa, y se la trasladás a la otra persona que a lo mejor lo que quería era estar con vos sonriendo o algo así, ya se va la otra persona toda torcida. Ni chicha, ni limonada. Y así es Guatemala. Un montón de discursos y posturas. Y decimos, no, no. ¿Qué es eso? ¿A quién impresiona? Si tenemos las tasas más altas de desnutrición, racismo, opresión. Nos están quitando nuestros recursos. Aquí meten preso a la gente que cuida la tierra, el agua. Entonces surgen los patojos. Y surge como un proceso innovador en donde la victimización desaparece. El niño guatemalteco, lo ponen así, miren. Todo triste. Ayuda ya. Alagra. Yo le digo, pero ¿por qué? Si es un niño, su sueño, su dignidad, su nombre, su historia. ¿Por qué no estamos haciendo cosas para que pueda construirla? O por lo menos verse y ver cómo la puede hacer. Y entonces surgen los patojos. Y le llamamos los patojos no por una cuestión de género, sino por algo más de honor y cuestiones de identidad de los abuelos y las abuelas. Salía mi abuelita y nos hacía patojos y rum, íbamos todos. Porque ese patojo significaba un poquito de atol para todos los chavitos y chavitas de la comunidad o de la colonia que estábamos chupando. De hecho, tomando atol. Después de diez años las cosas cambian, no van a creer que sigue igual. Entonces, primer día de universidad a Juan Pablo lo expulsa el catedrático. Romero, levántese, está preguntando mucho. Y yo estudiaba psicología. Y esa fue la mejor lección de vida que tuve. Cuando me di cuenta que la universidad no cumplía con mis requisitos y yo no cumplía con los requisitos de la universidad. Entonces yo me puse en medio y empezaba a ser parte de miles y miles de jóvenes guatemaltecos que tienen bachillerato en computación con especialización en fósiles y motores de avión chopper. Una onda así. Y el pisto al director en una BMW blindada y el pobre papá endeudado. Y así nos tienen. Y entonces ponen a la persona, en este caso a la niñez, como un objeto de estadística y lo vuelven invisible. Como nuestros pueblos. Nos han invisibilizado tanto que cuando vos te animás a hacer algo para aquellos, los primeros cuentas es, no, si ese parece caco. Ese es delincuente. Ese es dro. ¿Y usted con qué cree que me relaciono? Pues con doctores en ciencias de ley. Yo tengo que hablar con la mara común como yo en la calle. En la colonia. Ahí empieza la educación. Y yo no estoy descubriendo el agua azucarada. Lo que pasa es que estoy asumiendo una responsabilidad que le compete al estado fallido de Guatemala. Entonces vas vos y decís, bueno, papá, mamá, ya viene este otra vez. Fíjense que no voy a estudiar en la universidad. Renuncio a mi trabajo. No quiero nada. Voy a agarrar la casa de nosotros. Y ustedes se tienen que ir para atrás. Y vamos a hacer un programa comunitario aquí. ¿Cómo? No sé. Pero lo vamos a hacer. Porque es lo que tenemos que hacer. Y bendito los abuelos y las abuelas. Tengo unos padres que que la olieron. Sí, va vos. Va, dale pues, me dijeron. Y cuando me dijeron eso, mi vida cambió para siempre. Y no solo mi vida, sino la vida de muchas personas que estaban a mi alrededor. Y ahí es donde uno va aprendiendo que cuando... Yo lo que quería era hacer esto. Y aprender la guitarra, ponérmela así. Y yo quería hacer eso. Y no pude. Pero descubrí... Me volví a salir de la zona roja. Regreso a la zona roja. De hecho, no quiero estar más en la zona roja, por eso hago los patojos. Entonces, que para cumplir tu propio sueño, es mucho más significativo descubrir procesos que puedan hacer que otras personas cumplan primero los de ellos y los de ellas. Para que cuando esa guitarra, que por cierto me costó 12 años tenerla, cuando la tocas en un lugar como este, que es un sueño para mí estar en el teatro de Shela. Para mí eso es como... Un aplauso para Shela. La hermosa Shela. Shela de mi amor. Traes tu guitarra y te invitan y te ponen con la madre de la humanidad. Es un sueño hecho realidad. Por lo tanto, y sin tanta casaca, es posible transformar la realidad de tu país. Pero hay que hacer las cosas. Ahora estamos nosotros también construyendo dignidad desde este espacio. Los hermanos y las hermanas están en las calles reparando el dolor y construyendo espacio. Entonces, todas las acciones positivas en este país construyen esperanza, recuperan la dignidad. Y nosotros, como los patojos, estamos aportando nuestros granos de maíz para que en este espacio siempre podamos sonreír. Que se la pasen bien. Muchas gracias. 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 Gracias.